Los jóvenes de la parroquia Catedral Santa Ana se han puesto la camiseta para la gran actividad del próximo 10 de noviembre, donde se espera que muchos ocañeros digan sí al telebingo que tendrá como objetivo varias obras sociales. Todo tendrá un mecanismo virtual que permitirá a los feligreses por fuera de Ocaña poder participar y los que están en la ciudad lo hagan de manera presencial. Pues nosotros estamos organizando la parte de venta de boletería. Además de esto, pues ya estamos distribuidos en los diferentes stands que van a estar para el día del evento como tal. Claro, es importante que nosotros como jóvenes nos vinculemos. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros también podemos mostrar que los jóvenes, como lo decía el Papa Francisco, no somos ni el pasado ni el futuro de la iglesia. Somos el presente. La boletería la tienen todos los agentes de pastoral a la mano para que de aquí a la fecha los ocañeros la puedan adquirir con la cuota que tengan y así poder pagarla a lo largo de estos dos meses. Con esa boletica usted puede reclamar el día del evento, el día del telebingo, dos tarjetones para jugar el bingo que tiene un valor cada boleta de 50 mil pesos. Usted desde su casa lo puede jugar a través de nuestras redes sociales porque en Facebook Live se estará transmitiendo este gran telebingo. Entonces, nada de invitarlos y motivarlos para que participen ya que de una u otra forma nosotros estaremos aportando para que estas obras sociales se realicen. Un grupo de estudiantes de la Universidad Francisco de Paula de Santander Ocaña realizarán el software que permitirá jugar el bingo de manera virtual en las diferentes plataformas digitales.